en control total de los mods, es decir, ellos van a tener el mod todo el tiempo mientras que los demás se harán por semana o... ¡Ya va! ¡Hey! ¡Muy buenas noches amigos! ¿Tú sabes que como pueden ver chicos nos encontramos en el canal? Estamos trayendo hoy de fondo una partidita de Arsenal No es muy buena, no es muy mala, es un meh, más o menos, pero bueno Lo importante es lo que venimos a hablar aquí en el día de hoy Como pueden ver es una partida de fondo, así que ya estoy, ya está grabada un par de días atrás Este es el vlog de agosto, vamos a ponernos un poquito en situación con todo lo que está pasando Intenté hacerlo durante el directo pasado, pero había un montón de gente con dudas, preguntas y demás Así que, pues como no pude contestarle, pues ahora espero poder contestarlo todo un poquito más cómodo Así que, bueno, lo primero es darle las gracias a todo el mundo que se está suscribiendo al canal He tenido un buen número de suscriptores nuevos en el canal en el día de ayer Estuve verificando y llegamos a los 15400 Lo cual me parece muy, pero que muy, muy bien Así que, de verdad, se los agradezco un montón a todos los que están suscribiendo al canal De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo Vamos a ver si continuamos así, podemos llegar a 12.000 antes de que acabe el año Que sería la meta que más me gustaría lograr Para mí, ya 12.000 son bastantes, así que Muchísimas gracias a todos, de verdad chicos, se los agradezco un montonzote Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo nuevo del canal Vamos a volver al horario que teníamos hace un tiempito atrás Vamos a intentar volver a los videos diarios ¿Cómo se van a componer los videos diarios? Pues vamos a tener tres videos de Roblox cada semana Que va a ser uno de Phantom, uno de Arsenal y uno de algún juego random Que me digan los comentarios en los comentarios O que encuentre que haya mucha gente jugándolo Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a tener también una partida de Una o dos partidas de Fortnite a la semana Y también vamos a tener juegos de móviles Y si acaso alguno que otro juego Una cosa que tengo pensado hacer Es que me gustaría hacer algún tipo de serie en directo Pasándome algún juego Un juego tranquilo en el que pueda jugar Mientras contesto comentarios Que no sea muy complicado Quizás sean partidas o lo que sea Pero me gustaría poder hacer directos largos De dos, tres, cuatro horas Para poder hablar con los suscriptores Y ponernos al día con todo lo que está pasando Y todo eso Así que para hacer eso Espero que ya el internet esté un poquito mejor de como está Ha estado bastante malito en los últimos días Así que Por eso veré como hago para los directos Porque realmente No sé si será capaz de hacer el directo como me gustaría O cuando me gustaría Pero primero vamos a establecer el horario de la semana Y ya luego los directos Veremos qué podemos hacer Si no podemos hacer directos todos los días Pues intentaremos hacer directos tres o cuatro por semana Hasta que vea cómo va la conexión de internet Y cuánto tiempo tengo y todo eso Así que Vamos a hablar también de los sorteos Estoy haciendo sorteos todos los meses De ahora en adelante Creo que se va a mantener así Para darles un poquito de oportunidad a todo el mundo A poder inscribirse Voy a hacer un video Con la información del sorteo Al principio del mes Más o menos Como el día 5 o 6 del mes Y se quedará hasta el último domingo Hasta el último domingo del mes En donde estaré sorteando el premio que sea He estado sorteando Roblox Perdón Los últimos dos o tres meses Porque es lo que más en el canal están viendo Pero veo que de vez en cuando les están gustando mucho Los videos que estoy subiendo de Fortnite Así que Puede que suelteamos un Battle Pass Un pase de batalla Yo no sé Pero puede estar chévere Sortear cositas diferentes Quizás claves de algunos juegos Tengo algunas claves pendientes de algunos juegos Que quizás suelte durante directos Así a los random Sin decir nada Simplemente para recompensar lo que están viendo Los videos ahí mismo Para recompensar un poquito todo lo que ven los directos Y no... O quizás en los mismos videos Podría poner una clave en los comentarios No sé Ya veremos cómo me lo invento Porque la verdad es que Me gustaría inventarme algo Pero ya veremos qué pasa con eso, ¿no? Eh... Otra cosa que estuvimos hablando durante el último directo Es de los mods Eh... Voy a hacer un sistema nuevo para mods Como todos lo saben Lo hablé durante el mes pasado Hice una lista para que se apuntara unas cuantas personas En el último directo Fue la semana pasada Mucha gente me comentó que no se habían apuntado O que les gustaría pertenecer O apuntarse a la lista Así que eso lo voy a volver a traer Durante este mes de agosto Lo que queda Estamos a día 14 en el día de hoy Así que... Eh... Vamos a darle hasta el día 30 de agosto Para que todas las personas que puedan participar se unan Voy a poner en la descripción también el enlace al video Donde hablo de los nuevos mods y todo lo que tienen que hacer Pero simplemente es una encuesta de Google Docs De... Una encuesta de Google En la que van a poner la información de Si alguna vez han moderado algún canal Desde cuando me siguen en el canal Eh... Comen su... Nombro de usuario de YouTube Su email Tienen Discord Twitter Twitch Lo que tengan O dos por semana O dos por semana Y esa por semana Esa persona va a ser el moderador del canal O uno de los moderadores Simplemente van a ver uno que otro Que van a estar siempre Que... Eh... Que va a ser Gael y Dragon Por el momento Van a ser los dos únicos moderadores Que van a mantenerse Eh... En control total De los mods Es decir Ellos van a tener el mod Todo el tiempo Mientras que los demás se harán Por semana O... Ya veremos que tal ¿No? Veremos como se comportan Y todo Y si veo que... Obviamente Me voy a reunir con esas personas Les voy a explicar un poquito Todas las reglas De como moderar el chat Y todo eso A la persona que gana Y todo eso Para intentar que sea lo mejor posible Obviamente no voy a escoger un nombre random Sino que voy a dar la oportunidad A los nombres que he visto Porque una vez pongan Su usuario de YouTube Puedo buscar el historial Y puedo ver sus comentarios En el canal Y... Eh... O... En los directos O los videos que le hayan dado like Ese tipo de cosas Que me ayuda a decidir Que... Porque no quiero lo típico Que viene alguien Que tú no conoces en el nombre Y te dice Ah, dame mod ¿Para qué quieres mod? Si nunca has venido al canal O sea... ¿Para qué? Para tener una... Una estrellita al lado de tu nombre No... Así no lo quiero hacer Así que voy a escoger Las personas que vaya viendo Que... ¿Quieres ser moderador Y eres nuevo en el canal? Pues no hay problema Mantente comentando en todos los videos Mantente... Eh... Contestando las preguntas A los demás en los comentarios Eh... Darle share a los posts de Facebook De Twitter Todo lo que esté haciendo Y poco a poco tu nombre Lo voy a ir resaltando Como que me voy a ir acordando Igual que hizo Dragón Igual que hizo Gael Igual que han hecho Muchísimas personas Que han moderado el canal Durante mucho tiempo Eso es lo que han hecho Simplemente se han quedado Jugando conmigo Y le han pasado muy bien Y poco a poco Nos hemos hecho hasta amigos Así que... Ahí tienen toda esa información Adicional a eso chicos Eh... Estoy en proceso de Conseguir un partner Porque lo que no saben Mi partner Union for Gamers Eh... No nos despidió Por decirlo así Si no... Pues... Entonces... Pues como que... Es una buena... Es una buena opción Para todo el mundo Entonces... Deme un segundito Porque no se que le pasa a esto ¿Está grabando? Ah sí, sí, sí Entonces... Volviendo un poquito a todo Chicos de verdad Les quiero agradecer a todos Los que están apoyando el canal En las últimas semanas Y eso Yo sé que hemos tenido Un verano un poquito extraño Yo quería que el verano Fuera un poquito más diferente Pero bueno... No podemos hacer mucho más que eso Así que... Eh... Vamos a hacer todo lo posible Por volver ahora De agosto hasta diciembre Vídeos diarios Todos los días Por ahí se supone Está rumorándose Que para las navidades Va a salir O... Entre noviembre y diciembre Va a salir El nuevo Unturned Entonces pues... Yo creo que eso puede estar muy bien Eh... Principalmente... Eh... Porque es uno de los juegos que... Con el que empezó el canal Y yo estoy seguro Eh... Que va a ser una muy, muy, muy buena opción Eh... Para atraer más contenido al canal Adicional a eso Quiero hacer algún tipo de horario en Twitch Tengo Twitch bastante abandonado Y me gustaría darle un poquito de importancia Tengo casi mil followers en Twitch Y... No... No... No les doy contenido Ni nada Así que... Estaba... Contemplando Iniciar algún tipo de serie en Twitch Que podamos hacer... Eh... Un directo de cinco o seis horas En un día de la semana O dos días de la semana Por lo menos traer por lo menos Por lo menos De... Eh... Cinco a seis horas de contenido A la semana Para poder pues... Traer un poquito más de cositas Para el canal, ¿no? Que muchas personas están Dándole followers Y de hecho se pueden suscribir A mi canal de Twitch Si quieren Pero bueno... Ahora mismo no hay contenido Pero estoy intentando verlo Con los directos y todo eso Cuando podría yo Volver a traer contenido En Twitch y todo eso Así que... Eh... Nada chicos Simplemente les quiero dejar saber eso El canal sigue como está He tenido un poco de problemas Y de hecho todavía estoy teniendo problemas Con la PC Tiene algunos fallos Y algunas cosas Estoy intentando ahorrar dinero Para poder comprarme Una nueva PC Veremos si lo puedo hacer Para diciembre de este año Eh... El año que viene Vienen juegos que me encantaría Muchísimo Poder traerles al canal Como lo son Cyberpunk Eh... Y... Entre otros Muchísimos juegos Así que... Vamos a hacer todo lo posible O voy a hacer todo lo posible Por ahorrar el dinero Como siempre Las donaciones están abiertas En el chat Vamos a intentar comprar Una PC nueva Mucho mejor Que me permita hacer streaming Más cómodo Que me permita hacer directos Más cómodo Y todo por el estilo Así que... Eh... Eso era... Prácticamente todo lo que les quería comentar Chicos, de verdad Muchísimas gracias a todos Los que están apoyando el video Lo voy a ir dejando por aquí La partida Acaba en un fiasco Después que llego A nivel 32 Me gana un hijo de su madre Por el lado Pero bueno... Que se puede hacer, no? Así que nada chicos Muchísimas gracias a todos Quiero ver si se acaba aquí Si se acaba aquí Vamos a intentar el problema A ver... Si se acaba aquí Se acaba aquí Pues bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el nuevo video chicos Aaaaaaaaaa A ver si se acaba Adiós Ahora sí Byeeey